La Dirección General de Bomberos envía dos camiones hacia la nueva Estación de Bomberos en Comalapa, Chontales, la misma que pronto será inaugurada. Esta Estación de Bomberos es la 164. En 16 años que llevamos de gobierno, hemos construido 132 estaciones diferentes a la política de los gobiernos neoliberales, que no se preocupan por la seguridad del pueblo. En 16 años no construimos ni una estación, obviamente esa es la falta de interés para la seguridad de la familia. Sabemos que una familia con seguridad vive en paz y en tranquilidad. Estos dos camiones, uno de 500 galones de agua, otro de 2.000 galones de agua, de tal manera que van a haber las 24 horas 2.500 galones de agua sobre ruedas para responder en los primeros 7 minutos, tal como está previsto en cada municipio. Este año esperamos en Dios y la voluntad de nuestro gobierno de concluir todos los municipios con su Estación de Bomberos, tal como lo prometió el Comandante Daniel y la Compa de Rosario, de que cada municipio en Nicaragua tenga su Estación de Bomberos para trabajar de manera articulada con los hermanos de la policía, del ejército, la defensa civil, las alcaldías, el tendido político, concejales, para atender cualquier evento, no solamente de incendio, de incendio es lo menos que hacemos, un 30% de las acciones que hacemos nosotros es relacionada a eventos de incendio. La Estación de Comalapa estará dedicada a la prevención y será la número 164. Principalmente la prevención porque el bombero debe trabajar en la prevención, no debe esperar que el evento se dé o la emergencia se dé, sino que debe trabajar con la familia, visitando las casas, visitando los mercados, visitando los centros comerciales, chequeando los girantes, visitando las farmacias, las ferreterías, las pulperías y aquellos planes que también nosotros atendemos, como es el plan verano que estamos atendiendo ahorita, que es el plan forestal, el plan Semana Santa, luego vamos al plan, ya invierno lo estamos preparando porque sabemos que después de mayo pues ya vienen las lluvias, casualmente por eso es que hacemos los cuatro simulacros que nuestro gobierno orientó en el año para que nuestra familia vaya empapándose de las medidas de seguridad de tal manera que un día en Nicaragua tengamos una persona, un miembro de cada familia, un hogar que conozca lo que sabe un bombero, los compañeros bomberos de Centroamérica y Latinoamérica nos preguntan cómo avanzamos, qué hacemos para continuar una estación de bomberos cada 10 días. Nosotros le decimos que la preocupación de nuestro gobierno, cuando hay un gobierno interesado en la seguridad del pueblo se puede avanzar y se puede cumplir las tareas que uno se plantea, principalmente la seguridad porque la vida vale mucho, lo material se respone. Para Noticias 12, Gloria Campos.